Boeing 737 MAX nuevamente metido en problemas, no paran los problemas para el Boeing 737 MAX y es que como ya sabes, el avión de Alaska Airlines que realizaba el vuelo desde Portland hacia Ontario luego de despegar 10 minutos después, se desprendió una de sus puertas de emergencia lo que ocasionó que el avión retornara de emergencia hacia el aeropuerto de Portland los pasajeros se asustaron, la tripulación supo llevar la emergencia, aterrizó y todos están sanos y salvos pero la FAA actualmente se encuentra investigando las causas de este incidente y puso en tierra a todos los aviones de este modelo, es decir, ninguna aerolínea que tenga este modelo de avión puede volarlo o utilizarlo hasta que no se investigue y se esclarezcan las causas del por qué esta puerta de emergencia se despegó en este video te voy a contar no los detalles del incidente como tal o del accidente como tal sino que te voy a comentar las últimas novedades, las últimas noticias que se sabe de ello y cómo va más o menos la investigación ahora, ¿cuál será el destino del Boeing 737 MAX? pues bueno, no lo sabemos pero en este video te vamos a comentar lo último que sabemos al respecto una de las cosas que se supo después que se inició la investigación es que este avión, este avión en específico Alaska Airlines lo había sacado de la ruta hacia Hawái en su vuelo frecuente, en su plan de vuelo lo había sacado de la ruta hacia Hawái porque el avión ya había presentado previamente alarmas y alertas en la cabina por presurización escuchen esto, por presurización Alaska Airlines ya no mandaba este vuelo hasta Hawái ahora, si Alaska sabía o los pilotos conocían según iban volando la bitácora de vuelo y todas estas cosas si ya sabían que el avión presentaba problemas de presurización ¿por qué el avión seguía en línea de vuelo? es decir, no tiene sentido que al avión se le prohíba volar hacia Hawái que como saben tiene que volar a través del océano pacífico para llegar a la isla es prácticamente lo mismo que vuelo sobre territorio firme porque el avión está en el aire y representa un peligro para los pasajeros entonces, Alaska Airlines sabía que el avión tenía problemas de presurización había levantado ciertas alertas o alarmas en la cabina que los pilotos habían reportado a los jefes de mantenimiento y el avión continuaba en línea de vuelo esto es algo que prácticamente el avión puede volar, sí, pero o sea, tienes problemas de presurización ¿cómo tú sigues manteniendo un avión en vuelo con este tipo de problemas y no los reportado? parece que solamente estaban pensando en dinero quizás, quién sabe antes de continuar, si te está gustando este video por favor apóyame con un like y suscríbete para más contenido el segundo aspecto que me pareció bastante importante de mencionar en este video es que esta era una puerta de emergencia clausurada era una puerta de emergencia que no estaba en uso pero ¿cómo es esto? ¿cómo es esto que esta puerta no estaba en uso? pues resulta que la puerta de emergencia se colocó allí solamente para cuando la configuración de asientos de todo el avión sea la máxima capacidad del avión cuando se hace esto, se habilita esa puerta de emergencia en el caso de Alaska Airlines no tiene la configuración por decir así, full para todos los pasajeros y es por esto que como la cantidad de pasajeros es reducido esta puerta de emergencia no se usa ¿quién decide eso? eso lo decide la FAA ¿por qué lo decide la FAA? porque la FAA exige que el avión sea capaz de evacuar a todos sus pasajeros o es decir, la tripulación sea capaz de evacuar a todos sus pasajeros en 90 segundos o menos ¿cómo hacen esto? bueno, con organización y con todas las puertas de emergencia que tenemos hacia los laterales en el caso de este Boeing, como no estaba la configuración de asientos hacia su máxima capacidad no era necesario que esta puerta estuviera en uso es por eso que esta puerta solamente estaba la hace el fabricante, la ponen allí pero la clausuran es decir, la puerta no estaba en uso como una puerta de emergencia ¿pero qué hace esta puerta de emergencia tan especial? ¿y por qué es tan renombrada solamente en los Boeing 737 MAX? porque seguro tú te preguntarás bueno, ¿pero por qué pusieron en tierra solamente el Boeing 737 MAX y no todos los modelos de Boeing 737? pues resulta que el Boeing 737 MAX es la última versión del Boeing 737 es decir, es una versión con unos motores más grandes, más potentes y por supuesto el avión es un poco más largo, más grande para poder llevar o poder abarcar más pasajeros es por esto que a medida que lleva más pasajeros el avión requerirá más factores de seguridad incluyendo puertas de emergencia adicionales esta puerta estaba cercana, muy cerca a la puerta trasera del avión del lado izquierdo es decir, esta puerta es una puerta adicional que solamente traen los Boeing 737 MAX y por eso solamente se pusieron en tierra los Boeing 737 MAX es decir, no vale la pena poner en tierra un modelo anterior que ya tiene 20 años volando, por así decirlo que no tiene esa puerta de emergencia que en el caso de Alaska, como te mencioné anteriormente no estaba en uso, es una puerta clausurada pero la historia no termina allí y es que resulta que United Airlines United Airlines, después que sus aviones estaban en tierra mandó a su personal técnico a inspeccionar o revisar todos estos aviones ya que no adivina que encontraron estos técnicos y estos especialistas de mantenimiento de estos aviones pues encontraron que las famosas puertas de estos modelos estaban clausuradas pero tenían pernos o tornillos flojos en 5 de sus modelos de aviones Boeing 737 MAX y United Airlines consiguió que los pernos estaban flojos ahora, la FAA se encuentra actualmente investigando si estos pernos posiblemente se aflojaron con cantidad de ciclos o vuelos es decir, después que el avión fue entregado o si es un defecto de fabricación y de diseño del avión entonces, ya están empezando a surgir las pistas de por qué está pasando esto recordemos que si la cabina está presurizada mientras el avión está en vuelo hay una gran presión que se ejerce hacia afuera lo que presiona todas las cosas y en esta puerta de emergencia, si tenía por supuesto pernos flojos, no sé, esto lo estoy diciendo yo no sé si sea verdad en el caso del vuelo de Alaska suma esto, más la presión de la cabina más la vibración del avión como tal por los motores, por las turbulencias y por todas estas cosas es la catástrofe perfecta porque es posiblemente lo que haya ocasionado que esta puerta se desprendiera gracias a Dios no hubo pérdidas humanas que lamentar y bueno, la FAA se encuentra actualmente investigando este asunto con este Boeing cualquier cosa que surja nueva se los estaré diciendo por este medio estamos muy pendientes respecto a esta información que ha puesto en tierra cientos y cientos de aviones lo que ocasiona una tragedia, digamos, económica para las aerolíneas que apuestan a este modelo pues porque tienen que poner sus aviones en tierra mientras se investigan como siempre, ha sido un placer grabar este video para ustedes si tienen algún comentario, alguna duda déjenlo acá no olviden suscribirse no olviden darle like y por supuesto nos vemos en un próximo video